¿Qué es lo más recurrente en el caso de los niños con que se atragantan? ¿Cómo estás María Jesús? Muy buenos días. Lo que estamos observando a través de las imágenes de Henry Coronado son los distintos objetos que han sido extraídos por los médicos del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Estos objetos fueron tragados por los pequeños y gracias a los médicos del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña han logrado extraer. Tenemos desde monedas, bolitas de vidrio, aretes, chinches, pilas, pilas de reloj, según lo que me señalan son las más peligrosas. Tenemos incluso lo que son alfileres, clavos, tuercas, hasta un cepillo. Como estás observando, hasta un cepillo fue extraído por los médicos de acá del Hospital del Niño de Breña y hasta vemos acá un pedazo de hueso. Vas a ver el tamaño de este pedazo de hueso que fue extraído y el cual fue tragado por un pequeño. Hay dientes también, dados, yaces, es decir, todos estos objetos han sido extraídos logrando de esta manera salvar la vida de los niños. Sobre este tema, vamos a hablar con el doctor Godofredo Talavera. Él es gastroenterólogo para que nos dé a conocer qué es lo que tenemos que hacer los padres de familia, cómo hay que tener el cuidado de los pequeños para evitar que se traguen este tipo de objetos. Doctor, bienvenido a 7.3 Noticias. Estamos observando que hay de todo y ustedes a través de equipos, a través de algunos aparatos, logran extraer y salvar la vida a los niños. Sí, bueno, acá tenemos una colección de muchos objetos que los niños, y hay que recalcar, es por descuido de los padres o de los tutores que los ingieren. Nosotros sabemos que los niños son, digamos, por la curiosidad muchas veces, ellos no desconocen el riesgo y se van a ponerlo a la boca y posteriormente lo tragan. Tenemos en casos extremos, el caso del cepillo que fue un adolescente que fue golpeado por un compañero y se lo tragó. Tenemos las pilas, que estas pilas van a causar quemadura, perforación del esofa, estenosis, y muchas veces ponen en riesgo la vida ya que se infectan. La estenosis no permite digerir bien los alimentos y el paciente puede fallecer. Estos tienen que ser sacados inmediatamente, lo más pronto. ¿Qué tan complicado puede ser extraer estos objetos? Teniendo en cuenta que hace un par de días nomás o un par de horas falleció una pequeña, un niño que tragó un chinche en el colegio. Incluso hoy día se pudo observar a través de las redes sociales, el Facebook específicamente, en Yurimaguas, los médicos del hospital Santa Gema de Yurimaguas lograron extraer un arete de la garganta de un pequeño. Sí, bueno, el problema de la niña es un caso especial ya que este ha ido a la vía aérea, entonces esto había un compromiso respiratorio, por eso es que ha fallecido. Los otros cuerpos extraños que ponen en riesgo la vida es el tipo carne que a veces uno se atraganta o se queda en la glotis o en la entrada de la vía respiratoria y no deja respirar. Esos comprometen la vida de forma inmediata. Esto, nosotros nos encargamos de sacar los cuerpos extraños que van a la vía digestiva. En este caso, los más peligrosos son las pilas ya que queman y perforan el esófago. Sin embargo, hay otros cuerpos que son mucho más, digamos, benignos, como son las bolas, los yaks, que eso no va a causar mucho daño. ¿Cuánto es lo que ustedes se pueden demorar en extraer estos cuerpos extraños? Bueno, generalmente las monedas, ¿no? No va allá más de un minuto, dura el proceso de extracción. Tenemos las herramientas necesarias, que tenemos el endoscopio y las pinzas necesarias. Generalmente, todos los cuerpos extraños, digamos que no son redondos, se extraen con esta pinza que se llama diente de ratón, ¿no? Tiene una punta que nos permite que agarre y al apretar esto se extrae el cuerpo extraño y eso se hace, pues, se ubica y se aprieta por afuera. Entonces, esto pasa por un endoscopio y se extrae, ¿no? Eso no dura mucho, salvo, pues, que haya estenosis. La pila a veces ya empieza a quemar y en horas, dos, tres horas, produce estenosis y hay que hacer ya una dilatación y posteriormente extraer. Eso es más complicado. Sin embargo, las monedas son simples. Las monedas se extraen sin ningún problema, las monedas no quema, no producen estenosis. Para las bolas o los cuerpos redondos tenemos una malla que también se puede hacer. Ahora, doctor, recomendaciones para los padres de familia, para las maestras en los colegios, por ejemplo, si hay un niño que notan que se está atorando, ya sea con un pedazo de carne, sea con alguno de estos cuerpos extraños, ¿cómo hay que darle los primeros auxilios? Incluso ustedes cuentan con maquetas. ¿Qué es lo que hay que hacer? En el caso de cuerpos extraños que no comprometen la respiración, el paciente tiene que ser inmediatamente llevado a un centro hospitalario para tomarle una radiografía y tratar de ubicar. En el caso de un atragantamiento, por ejemplo, en tipo carne, un trozo de carne, se tiene que hacer las maniobras, ¿no? Haciendo comprensión en la parte inferior del tórax y la parte superior del abdomen, por atrás, una maniobra y una presión bastante fuerte para que el niño pueda pulsar, ¿no? Esa es una maniobra que puede salvar cuando uno se atora. En el caso de cuerpos extraños que van al esofa, nosotros tenemos que traerlo a emergencia primero para identificar. Muchas veces son niños pequeñitos que no saben qué es lo que han ingerido, se toma una radiografía y ahí ubicamos a más del 90% de cuerpos extraños, ¿no? Por último, ¿qué tan peligroso puede ser este tema, por ejemplo, de que los pequeños traguen estos tipos de cuerpos como estamos observando? Bueno, en el caso de pilas, el más peligroso, hay agujas que pueden perforar, pero son a veces pequeñas perforaciones que se solucionan al extraer el alfiler o el clavo. Sin embargo, la pila sí quema y estenosa perfora. ¿Evitar tener pilas, sobre todo de este manera, en la casa, en los muebles, en todos los estantes? Si uno tiene un reloj a pilas o un juguete a pilas o un control remoto a pilas, lo que tiene que hacer de este tipo de pila alcalina, tiene que dejarlo fuera del alcance del niño, bien asegurados, con sus pernos de seguridad, para que no pueda sacar el niño muchas veces del juguete, lo saca y se lo traga. Claro que sigue igual. Entonces, eso es otro, y nunca dejar a los niños solos. Los niños deben ser vigilados permanentemente para evitar estos accidentes. Sí, María Jesús, te estamos escuchando. Claro, nos imaginamos. Lo que nos ha sorprendido mucho, Gregoire, que nos confirma el doctor, si el Instituto de Salud del Niño en Breña o los casos que él ha podido ver, se ha encontrado que algún niño se ha tragado un cepillo dental, que lo vemos también ahí en la exhibición de los objetos. Sí, el cepillo dental es un niño que estaba con la boca tratando de lavarse, y fue golpeado por un amigo, y al voltearse lo traga el cepillo, ¿no? Eso es algo no muy común. Ha habido casos que hemos visto que se han tragado incluso cucharas, eso generalmente son en adultos, ¿no? Los, digamos que era un paciente que estaba en la cárcel, y para poder salir al hospital o no, se tragó una cuchara, ¿no? Claro que sí, terrible, terrible. Gracias, Gregoire, por estos consejos importantes con los especialistas. Como tú lo decías muy bien, mucho cuidado con las pilas, las monedas, las gemas, estos objetos al alcance de los niños. Los doctores recomiendan tener siempre al niño con una supervisión adulta, ¿no?